Muy buenas tardes y buen provecho, que gusto poder acompañarlo una vez más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y de parte de todo el equipo le agradecemos por elegirnos para informarse. En redes sociales circula un video que fue compartido a través de un usuario de TikTok en el que quedó evidenciado cómo vecinos de Misco arremeten violentamente contra un vehículo en la colonia Montserrat de Misco. Según testigos, el conductor es una persona de la tercera edad y fue atacado por conducir en contra de la vía. El grupo de hombres lanza una gran piedra hacia el windshield del vehículo, golpean las puertas y ventanas, hinchan las llantas y hasta arrancan el retrovisor. Después de la agresión, los hombres se van y el conductor se estaciona. En otro video, se observa cómo otras personas auxilian al anciano y piden llamar a la policía. Según los testigos, el hombre regresaba de una cita y buscaba la ruta correcta. Las autoridades investigarán lo ocurrido para tomar las acciones que correspondan. En redes sociales también circula este video captado por una mujer que se conducía por una calle de Sololá en el que se observa cómo un grupo de agentes de la policía municipal de dicho municipio y dos aparentes vendedores ambulantes tienen una pelea forcejeándose entre ellos. Según testigos, los agentes tomaron por la fuerza a uno de los vendedores a quien le retiran su venta y lanzan su mercadería al suelo. La mujer que grababa les decía, no sean así, dejen a la gente trabajar. Sin embargo, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto. Una cámara de seguridad captó la noche del lunes el momento. En el que una motocicleta y un vehículo colisionan tras el impacto, los tripulantes de la motocicleta caen al pavimento resultando lesionados. El hecho de tránsito se dio en una de las esquinas de la plazuela La Infiesta del municipio de Salamá, Baja Verapaz. Posteriormente, vecinos se acercaron a los dos hombres para auxiliarlos y llamar a las autoridades. Provial reportó esta mañana una múltiple colisión sobre el kilómetro 49.5 de la ruta al Atlántico. En el que se vieron involucrados un trailer y un vehículo, el hecho obstruye el carril izquierdo y central hacia el norte y el carril izquierdo hacia el sur. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas mortales, únicamente daños materiales. Asimismo, se reportó de un camión que se salió de la pista sobre el kilómetro 109 de la ruta al Atlántico CA9 Norte, jurisdicción San Cristóbal-Atasaguasclán, el progreso, cayendo a una hondonada de 25 metros. Al lugar se hicieron presentes bomberos voluntarios, quienes brindaron primeros auxilios al piloto que presentaba golpes y crisis nerviosa. Hace unos minutos, Provial reportó también una colisión entre un trailer y un pick-up sobre el kilómetro 107 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción Patulul-Xuchitepeques. El hecho obstruye carriles en ambas vías y hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Le recomendamos tomar sus precauciones y debe transitar por el área y respetar como siempre los límites de velocidad. Este miércoles se inauguró la modalidad vehicular de vacunación en la Plaza de la Constitución, dirigido por la Policía Nacional Civil en conjunto con la Municipalidad de Guatemala y la Secretaría de Asuntos Administrativos de 8 de la mañana a 15 horas de lunes a domingo. En el lugar se está proporcionando la primera y segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en ambas modalidades desde el día que se habilitó peatonal. Hasta la fecha se han suministrado más de 5.000 vacunas y se espera una cantidad similar en cuanto a la afluencia vehicular. Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson aumentó de manera sensible los niveles de anticuerpos, según datos provisionales de dos ensayos en etapa inicial anunciados por la compañía este miércoles. La aplicación de la segunda inyección se realizó entre seis y ocho meses después de la primera. Las personas que recibieron un refuerzo vieron que los anticuerpos de unión aumentaron nueve veces más que 28 días después de la primera inyección. Así lo dijo la compañía en un comunicado de prensa. Hasta el momento no había evidencia sobre el efecto de una dosis de refuerzo de la vacuna hasta este. Dos muertos y un herido dejó una explosión accidental en una mina ilegal de carbón en el departamento colombiano de Boyacá, así lo informaron autoridades este pasado martes. La explosión fue causada por gas metano y posiblemente polvo de carbón, aseguró después la entidad en un comunicado, afirmando que la mina tenía prohibición de adelantar trabajos de explotación. Colombia registró el año pasado 171 muertes en accidentes mineros frente a 82 en 2019. Al menos 15 personas murieron en pueblos de los Andes de Venezuela duramente golpeados por lluvias que han dejado más de 35 mil afectados. Así lo informaron el pasado martes las autoridades venezolanas. En el valle de Mocotíes, las precipitaciones provocaron la caída de rocas gigantescas desde las montañas que llevaron a rupturas en las vías y bloqueos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología publicó una alerta en la que prevé crecimiento en el caudal de ríos en al menos seis estados. Hablemos de información internacional, tragedia en Turquía luego de que una joven identificada como Kubra Dogan de 23 años, quien era una famosa TikToker en ese país, falleciera en un accidente mientras grababa un video para esa plataforma. De acuerdo con familiares de la joven, ella se subió a un tejado para ver el atardecer y registrarlo en su perfil de TikTok. En el intento de bajar a otro borde del tejado para realizar otras tomas, la joven pisó accidentalmente un panel de plástico el cual no soportó su peso y se desplomó, por lo que terminó cayendo desde una altura de 50 metros. Capturó a un hombre y una mujer en San Lucas, Zacatepeque, sindicados del crimen de la joven Melisa Palacios Chacón en Zacapa. Los detalles al volver por Guatevisión. Continuamos ahora con más noticias. Personal del Hospital Regional de Escuintla denunció este día la falta de medicamentos que está afectando a personas que reciben atención médica en el lugar. Carlos Paredes nos traslada las denuncias que fueron vertidas este día cuando el personal de salud realizaba una manifestación. Conocemos los detalles. Adelante, buenas tardes. Hacia Rocío, acá en Escuintla, suma preocupación existe en relación a los abastecimientos de medicamentos en el Hospital Nacional de Escuintla, situación que está poniendo en riesgo, según el personal que trabaja en este nosocomio, a los pacientes que vienen a este lugar. Recibí la atención al presentar síntomas del COVID-19, resaltar el hecho de que denuncian que hacen falta medicamentos esenciales para tratar a este tipo de pacientes. Que no tenemos insumos para terminar el año, ya no tenemos los medicamentos necesarios que se ocupan para la gente de COVID, para las demás personas que vienen por otras diversas enfermedades. Póngale, ahorita se está comprando lo que se llama un medicamento que es el badiquet. Está costándole a los familiares de los pacientes, les está costando 400 quexales. Y a diario se le ponen dos a cada paciente. Y así sucesivamente las drogas que se ocupan para las personas que están con cuidados intensivos, ya no hay. Para denunciar estas precariedades realizaron una manifestación este día, denunciando no solo la falta de medicamentos, sino que también la violación a sus derechos como trabajadores. Ya estamos cansados, lo mismo que le decía la compañera, estamos cansados porque somos del renglón de contrato. Estamos cansados porque no tenemos derecho a vacaciones, ya llevamos de 15 a 20 años de estar trabajando y no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a enfermarnos, no tenemos aguinaldo, bono 14. Las compañeras de pre y post no tienen su derecho a embarazarse. Ellas después de su parto, 8 días, ya quieren que estén de regreso trabajando y eso no es las condiciones a como ellas pueden regresar. Entonces estamos peleando esos derechos de nosotros los trabajadores del renglón de contrato, renglón 182 y renglón 189. Resaltar el hecho de que varias personas que tienen a sus pacientes en este nosocomio por temor a represalias no quisieron denunciar algunas de estas arbitrariedades que se reciben en este nosocomio. Esa es la información que tenemos desde Escuintla para Noticiero Guatevisión. Carlos Paredes. Carlos, muchísimas gracias. Continuamos con información departamental. Poca afluencia de personas se observó esta mañana en el puesto de salud instalado en Chichicastenango, Quiché, que aplicaría la vacuna a vecinos de todas las edades a partir de los 18 años de edad destinado exclusivamente a vecinos de ese municipio, pero que ha vacunado a otras personas que llegan al lugar. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, muy buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Y entre la polémica que suscitó la colocación del centro de vacunación en Chichicastenango para personas mayores de 18 años, pues inició su labor el día de hoy. Fue poca la afluencia que se hizo presente al puesto de vacunación y las autoridades tienen la esperanza que en el transcurso del día y las semanas en que va a estar ubicado este puesto de vacunación en Chichicastenango, pues lleguen más personas. Hasta el momento no superan las 200 personas vacunadas en un municipio de más de 175 mil habitantes. Según las autoridades de salud, se tienen destinadas más de 40 mil dosis para este municipio y pues se espera que lleguen a más personas, aunque hasta el momento es poca la afluencia. Hasta el momento ya llevamos alrededor de 250 personas vacunadas hasta este momento, personas comprendidas de diferentes edades, incluso pues hemos visto que al momento de poder aperturar la vacunación de personas mayores de 18 años, pues también vienen acompañadas de sus familiares e incluso personas que vienen de las comunidades que fueron convocadas por las autoridades indígenas que no se habían vacunado, personas mayores, como ustedes pueden ver, se están viniendo a vacunar. A pesar de que las autoridades de salud fueron tajantes que la vacunación sería exclusiva para personas de Chichicastenango, ya el día de hoy indicaron de que se podría utilizarse la vacuna para más personas de otros municipios y departamentos. Este es el informe que tenemos hasta el momento desde el departamento del Quiche. Informo para Noticiero Guatevisión. Héctor Cordero. Héctor, quiero contarte a ti y a nuestros televidentes, es que según el Ministerio de Salud, al 11 de octubre, el acumulado de casos de coronavirus se podría cuadriplicar, alcanzando los 2.6 millones de contagios y el número de decesos podría llegar a 25 mil. Henry Montenegro nos brinda más información. Henry, buenas tardes. Vamos contigo. Rocío, muy buenas tardes. Y es que justamente esos son los datos que se dieron a conocer durante una conferencia de prensa brindada por las autoridades de salud de esta mañana y en la que se hizo referencia principalmente a la proyección de casos de coronavirus que se podrían presentar esto entre lo que resta del mes de agosto y el 11 o hasta el 11 de octubre. En este caso sería un acumulado de 2.6 millones de casos de coronavirus los que se tendrían. Es decir, en este lapso de tiempo se registrarían por lo menos 2 millones de casos y esto cuadriplicaría la suma o de lo que ya se tiene hasta este momento según la proyección que tienen las autoridades. En cuanto a defunciones o muerte de personas serían aproximadamente el acumulado de 25 mil. Es decir, desde este momento hasta el 11 de octubre perderían la vida debido al coronavirus un total de 13 mil personas según la estimación que se hizo por parte de las autoridades. Esto se hizo bajo una proyección de un escenario intermedio. Si se toman en cuenta algunas medidas de forma paulatina según lo que se dio a conocer por parte de las autoridades. Sin embargo, el llamado fue para las personas para que puedan continuar con las medidas así como evitar algún tipo de reunión con familiares o donde hay alta concentración de personas. En esta conferencia de prensa también hubo pronunciamiento de los directores de varios centros asistenciales quienes explicaron la saturación y el cansancio al que en este momento se encuentran los médicos de los distintos centros asistenciales. Esto derivado de la cantidad de turnos también así como de la cantidad de pacientes a lo que se suman los accidentes de tránsito y la violencia que son otros factores o que ha sido catalogado como otra pandemia. Ha sumado también a la cantidad de casos de coronavirus que las autoridades o al menos en los centros asistenciales también se están atendiendo. En cuanto al Hospital General San Juan de Dios, se explicó que en promedio atienden a entre 300 y 500 personas. Esto por temas ajenos al coronavirus y esto hace que se complique más la situación. En cuanto al Hospital Samuel Roosevelt, según lo que explicaba su director Marco Antonio Barrientos, en este momento ellos se encuentran al límite. Fue lo que fue en las palabras que él utilizó para referirse a la situación actual y explicó que ya no contarían con presupuesto esto al finales de septiembre, tomando en cuenta que en estos momentos se está haciendo el abastecimiento de este centro asistencial y a su consideración, la situación en octubre, si se toma en cuenta la proyección hecha por el Ministerio de Salud, sería un ambiente caótico, tomando en cuenta la proyección que han hecho las autoridades, por lo que se reiteró el llamado para la prevención y sobre todo el cuidado o las medidas que deben aplicar las personas para evitar contagiarse de coronavirus. Asimismo, también se brindaron algunos datos estadísticos, principalmente en cuanto al costo que tiene un paciente severo en los centros asistenciales, se señaló que el promedio es entre 20.000 y 30.000 quetzales al día, lo que se eroga, y también se explicó que en cuanto a pacientes moderados, la suma puede ser entre 2.500 y 5.000 quetzales. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por esta información. Conocemos ahora los mensajes que nos han hecho llegar nuestros televidentes a nuestro WhatsApp de Guatareporta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Rodolfo Pérez nos comparte imágenes del estado de una de las rutas rumbo a la aldea El Rodeo, en Escuintla, un punto cercano al Volcán de Fuego. Veamos. Señoras y señores, aquí estamos viendo el calvario que están viviendo en estos días de invierno. Todas las personas que se trasladan desde El Rodeo, Escuintla, hacia Aldea Guadalupe, El Zapote, señores. Sin que autoridades se hayan hecho presentes para reparar los caminos o para velar, porque nadie se quede atascado en los ríos, ya que son ríos donde hay descenso de las áreas fuertes del Volcán de Fuego. Lamentablemente las autoridades no se han hecho presentes para ver por la ciudadanía ahí que no corran el riesgo del paso de estos ríos. Como pueden ver, se quedó un camión atascado. La gente está apoyando ahí, viendo la manera de cómo sacarlo, porque unos quieren salir y otros quieren entrar y es imposible en estas condiciones. Véanlo por su propia cuenta. Vecinos de Villa Las Mercedes Villacanales denuncian problemas en la red de drenajes del lugar, además del incremento en el servicio del agua potable, el cual fue de un 100%. Buenas tardes, de nuevo, seguimos con el mismo problema. Vinían a hacer medio mantenimiento, que lógicamente no les hicieron bien. Sí, la misma inundación. Lo bueno que es menos, porque bajó un poquito más el agua. Tiene media llanta, la camioneta abajo, con una pequeña lluvia. Aquí creo que es el... Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Continuamos con más información. Esta mañana fue la inauguración del noveno Congreso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que realiza Cámara de Industria este miércoles y jueves. Los temas tratados en esta ocasión tienen que ver con los retos y cambios que las empresas han tenido que enfrentar con la pandemia. Paula Ozaeta nos cuenta más al respecto. Adelante, Paula. Buenas tardes. Sí, Rocío. Buenas tardes. Este Congreso de Cámara de Industria y de su gremial de seguridad y salud ocupacional se hace por segundo año consecutivo de manera virtual para que las empresas vean si han reaccionado ante la pandemia de manera correcta, si han tenido una buena respuesta ante la crisis y si han manejado bien los cambios, por ejemplo, el teletrabajo. Como gremial, buscamos promover una cultura de prevención ocupacional. Para ello, desarrollamos una serie de actividades que nos permiten capacitar y concientizar a los guatemaltecos para lograr ambientes de trabajo más seguros, que contribuyan a incrementar la productividad y la competitividad de las empresas y, en particular, del sector industrial guatemalteco. ¿Pero por qué es necesario que una empresa invierta en seguridad y salud ocupacional? Según Mendizábal, es estratégico para ellas, pues apuntada de manera positiva en el mayor activo de toda organización, que es su gente. Uno de los retos que supone la Asociación Internacional de Seguridad Social consiste en cuantificar la rentabilidad de apostar por la seguridad ocupacional, determinándose que por cada euro invertido en salud y seguridad ocupacional se obtiene el retorno del doble de su inversión. Son numerosos los estudios, así como la experiencia que iría por los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil que demuestran que la inversión en salud y seguridad en el trabajo constituye, no solo a aumentar el bienestar de los trabajadores y empresarios, sino también a generar importantes beneficios, especialmente en cuanto a la reducción de costes, el aumento de la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Este congreso se llevará a cabo hoy y mañana y entre los temas que expertos tratarán están el teletrabajo, la resiliencia empresarial, herramientas tecnológicas, trastornos por mala postura al trabajar, entre otros. Rocío, esto es todo lo que tengo por el momento, regreso contigo. Muchísimas gracias, Paula. Continuamos ahora con información internacional. En un campamento improvisado que le ha servido de refugio desde que se derrumbó su casa, Vesta Guerrier expresa un temor común en muchas mujeres haitianas, a quienes el terremoto del 14 de agosto hizo extremadamente vulnerables. Este campamento improvisado sirve de refugio a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,2 y el huracán que azotaron a Haití este mes. El campo de fútbol Gavión se ha convertido en el único lugar con que cuentan unos 200 vecinos de la localidad de Los Cayos. Hemos estado aquí en este campo Gavión por 10 días. Estuvimos aquí con nuestros niños durante las recientes lluvias, tormentas y fuertes vientos. Sobrevivimos. Sobrevivimos gracias a Dios. Los temblores no han parado. Tengo aquí tres niños. Hemos estado sentados bajo esas sábanas desde el sábado. No podemos ir a casa porque nuestra casa está destruida. No tenemos dónde vivir. El principal temor de muchas mujeres es ser víctimas de violencia sexual, terriblemente frecuente desde el terremoto de 2010 que devastó Haití. En los 150 días posteriores a este terremoto, al menos 250 mujeres fueron violadas en los campamentos, según un informe de Amnistía Internacional de 2014. Sufrimos. No tenemos acceso a baños. No podemos orinar. Todos te están mirando. Necesitamos un espacio adecuado para bañarnos. Es difícil bañarnos, incluso al atardecer. Y en cualquier momento puedes ver una luz. No sabes si son de aquí o de otro lado porque es un campo abierto. Las autoridades no vinieron aquí para saber qué necesitamos. Cuando llueve no sabemos qué hacer. Hace dos días estaba lloviendo cerca de las cuatro. Tuve que sentarme con el bebé. A unas decenas de metros desde el campo de fútbol se ha formado otro campamento improvisado en respuesta a estos riesgos de violencia, a donde un sacerdote ha llevado a los más vulnerables como madres con bebés. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, presentará al presidente estadounidense Joe Biden una nueva política y estrategia israelí sobre el tema de Irán, que será diferente de la adoptada por el gobierno anterior. Así lo informó un funcionario político de Tel Aviv en una rueda de prensa antes de la reunión del próximo jueves entre los dos líderes de la Casa Blanca. Desde la perspectiva de Bennett, la celebración de la reunión en la actual coyuntura, a pesar de la crisis por el coronavirus y Afganistán, es importante debido al progreso significativo que se ha logrado en el programa nuclear iraní en los últimos meses. Se explicó que el primer ministro formuló una estrategia para abordar el tema del enriquecimiento de uranio, los esfuerzos de Irán para fabricar ojivas nucleares para misiles y las operaciones iraníes en la región. El viaje a Washington será la primera visita oficial de Estado de Bennett como primer ministro. El presidente Joe Biden dijo el pasado martes que el puente aéreo de evacuación liderado por Estados Unidos desde Afganistán tiene que terminar pronto debido a la creciente amenaza del brazo afgano del grupo Estado Islámico. Veamos los detalles en la siguiente nota. Joe Biden advierte de una creciente amenaza en Afganistán. El presidente de Estados Unidos aseguró el martes que la evacuación que sus tropas realizan debe terminar pronto, ante un posible atentado del brazo afgano del grupo Estado Islámico. Mientras más tiempo nos quedemos con el agudo y creciente riesgo de un ataque por un grupo terrorista conocido como E.I.K., afiliado afgano del grupo Estado Islámico y enemigo jurado de los talibanes también, cada día en el terreno es un día más en el que el E.I.K. está buscando atacar al aeropuerto, a las fuerzas estadounidenses, fuerzas aliadas y civiles inocentes. Hasta el momento, casi 60.000 personas, entre extranjeros y afganos, han sido evacuados del país desde el 14 de agosto, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones del aeropuerto de Kabul, esperando la oportunidad de salir. Los países europeos han dicho que no podrán transportar por aire a todos los afganos en peligro antes de la fecha límite del 31 de agosto. Sin embargo, los talibanes se oponen a que se extienda el plazo. Estamos a ritmo para terminar el 31 de agosto, mientras más pronto, mejor. Cada día de operaciones es un riesgo añadido a nuestras tropas, pero terminar el 31 de agosto depende de la cooperación continua de los talibanes y que permitan el acceso a aquellos que estamos evacuando sin interrupciones a nuestras operaciones. Le pedí al Pentágono y al Departamento de Estado planes de contingencia para ajustar el calendario de ser necesario. Los talibanes que trabajan en la formación de un nuevo gobierno aseguran haber flexibilizado su posición con respecto a hace 20 años, cuando instauraron un régimen fundamentalista entre 1996 y 2001. Sin embargo, el miedo sigue presente y muchos ciudadanos, sobre todo mujeres, no se arriesgan a salir. La unidad Badri 313, componente de las fuerzas especiales de los fundamentalistas, es un símbolo de sofisticación del nuevo régimen. En imágenes difundidas en las redes sociales por los islamistas, se ve a soldados con un equipo completo de alto nivel. Armas de guerra, casco y chaleco antibalas, pasamontañas, gafas de visión nocturna y radio táctica. Matt Henman, jefe de sección de terrorismo e insurrección de la revista Jeans, comenta que este grupo reúne a los combatientes mejor formados y equipados de Afganistán. Desde hace varios días, la unidad está a cargo de la seguridad alrededor del aeropuerto de Kabul, frente a las fuerzas estadounidenses. Vamos a una nueva pausa. Al volver, siete personas resultaron heridas luego de un derrumbe cayera encima del bus donde se transportaban en Ubuetenango. Toda la información se la contamos en el siguiente bloque. 42 minutos pasan de la una de la tarde. Al menos seis pasajeros y el piloto de un bus extraurbano que cubre la ruta entre Ubuetenango y la frontera de Gracias a Dios en Nentón resultaron heridos ya que mientras la unidad circulaba por el kilómetro 300 en San Pedro Necta, les cayó un derrumbe. Esta ruta es extremadamente peligrosa durante las lluvias porque con frecuencia hay desprendimiento de rocas de gran tamaño. El periodista Mike Castillo nos informa. Buenas tardes, Mike. Te escuchamos. Rocío, muy buenas tardes, amigo de Televidente. Qué gusto poder saludarle. En este departamento un accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana justamente cuando un bus que se dirigía de esta cabecera departamental hacia la frontera en Gracias a Dios en el municipio de Nentón circulaba en el kilómetro 300. Un derrumbe cayó y provocó que las rocas destruyeran parte de la unidad del transporte colectivo. Varias personas resultaron heridas según el reporte de las autoridades. La ruta interamericana se ha convertido en un verdadero peligro y en un dolor de cabeza para las autoridades a consecuencia de este temporal. Pues los derrumbes son frecuentes. Por eso es recomendable que si está lloviendo, sobre todo con intensidad, las personas no viajen por esta ruta según las autoridades. Es muy peligrosa. Es bastante una carretera muy sinosa y sobre todo por el tema de derrumbes en este momento. Entonces nosotros le hemos pedido a la gente que maneje con precaución, es decir, con la velocidad moderada y que pues tenga la... si está lloviendo mucho pues que tomen sus precauciones, ¿verdad? Si es posible detenerse en un lugar y esperar que pase un poco el agua para evitar este tipo de acción. El día de hoy tuvimos un derrumbe en la jurisdicción de San Pedro Necta, en donde resultó afectada con daños severos una camioneta. Tuvimos el día de ayer también un reporte de derrumbe, caída de colapso de rocas en la jurisdicción del municipio de La Democracia. En el municipio de San Pedro Necta también en lo que es para el ingreso del municipio de San Pedro Necta se dieron varios derrumbes sobre la carretera y también ayer se reportó una inundación en una parte de una carretera que va a la jurisdicción del municipio de Santa Eulalia. Las personas no viajen por esta ruta según las autoridades. Otros de los derrumbes que se registraron también en esta misma ruta interamericana en el trayecto hacia la frontera, pero también en algunos municipios del norte, según lo confirmó el delegado de la Conred. Este temporal de invierno está provocando daños que ya se esperaban en las carreteras por la fragilidad que tienen y porque no han sido recuperados después del paso de las tormentas Eta e Iota del año pasado. Las lluvias han sido constantes y esto provoca que el socavamiento de las mismas sea constante y que se provoquen también derrumbes, sobre todo donde se han realizado cortes según las autoridades y el mismo tipo de autorización. Hasta aquí este reporte. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Mike, muchísimas gracias. Gracias y las lluvias registradas en las últimas horas causaron el desbordamiento del río Coyolate y provocó una inundación en Santa Odilia, Nueva Concepción, Escuintla. La Conred realiza visita de campo para las acciones de respuesta y las autoridades municipales coordinaron ayuda humanitaria para los afectados. Asimismo, viviendas de la comunidad Santa Marta del Mar, Nueva Concepción, Escuintla, resultaron afectadas. Covial reportó que se encuentran limpiando la carretera a partir del kilómetro 41, ruta RD Gua 01 de Villacanales a Puente La Gloria, debido a deslaves sobre la vía. Le recomendamos sus precauciones si debe transitar por el área. Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado estragos en el territorio nacional. Esta vez una familia se quedó sin hogar por la infraestructura del sector. No es una mansión, no es una gran casa, pero era nuestro seno de vida, era nuestro calor de hogar. Y de la noche a la mañana no tendrían nada. Así se expresó Linda Morales al ver su hogar destruido. Las llueves de los últimos días siguen afectando a varios sectores en Guatemala. Esta vez una familia se quedó sin hogar debido al colapso de un drenaje en la aldea El Chato, zona 18. Según la propietaria, personal de Covial han estado trabajando frente a su casa, dejando un camión de carga en la acera, lo que ocasionó que el peso debilitar el pavimento en mal estado y se creara un agujero por la humedad del suelo. Cuatro, cuatro y media de la tarde, yo salí aquí afuera y le dije yo a mi hijo, mira hijo, le dije a toda la base está entrando, salgámonos. Pero cuando yo quito esta puertecita, todo el piedrero, todo el tierrero se nos vino encima. Yo ahí me fui en ese hoyo. A pesar de su esfuerzo, no logró rescatar muchas de sus pertenencias. En ese momento, según Linda, solo pensaba en poder sacar a sus hijos de esas cuatro paredes. Don Adolfo, tío de Linda, nos cuenta cuál fue la respuesta del personal de Covial ante este percance. El señor de Covial estaba ahí, comenzaba bastante recio y no les puso importancia a ellos, dijo que no y que no y que él no hacía nada. Definitivamente a mí no me dio nada porque él no iba a hacer nada y ahí vean ustedes cómo salen, dijo él. Según uno de los encargados del bacheo, las personas que fueron afectadas no se han acercado a hablar con él por el incidente, mencionando que la Municipalidad Auxiliar de la Zona 18 se haría encargo del socavamiento. El día de ayer el camión venía con mezcla y paró un rato acá. El camión después se retiró y fue a colocar la mezcla en sus lugares. Yo pasé aquí como a las tres y media de la tarde y yo no vi ningún agujero ni nada y no había ningún problema. Ellos conmigo no han hablado. Yo no tengo por qué hablar con ellos porque yo no tengo ninguna responsabilidad en eso. Linda y su familia ahora viven en la casa de sus suegros, esperando a que alguna de las autoridades pueda ayudarla. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 5610-9850. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y respecto a este mismo tema, la Municipalidad de Guatemala informó que este miércoles iniciaron con los trabajos de reparación, los cuales esperan finalizar en un 100% el día de mañana. Con esta información nos despedimos de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y le invito a continuar en sintonía de nuestra programación y también a seguir interactuando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y a enviarnos sus mensajes, videos, imágenes y denuncias a nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Para mí es siempre un gusto y un honor informarle. Lo dejo con estas imágenes de un timelapse realizado en un observatorio de Los Ángeles en el que podemos apreciar el paso de una espléndida luna llena. Que tenga usted una excelente tarde de miércoles. Lo invitamos a permanecer con nosotros y sintonizarnos a las 6 de la tarde con Pamela Valdés y 9 de la noche con Alberto Toro y María Luisa Gómez.